Tengo un trabajo que llevó, mirá, calculá que lo estoy haciendo de diciembre a este evento, viste, he viajado por todo el país, yo he conocido gente y bueno, que hoy por hoy la tengo acá, que se hicieron amigos, colegas y bueno, unos excelentes profesionales. Y tenés, hay 37 que están todos cubiertos, van a haber ventas de insumos, van a haber muchos tatuadores de afuera, hay mucha gente local trabajando igual en el evento, bueno, que como es, va a haber cerveza artesanal, hay buffet. Hoy va a ser solo música, mañana sábado es así, arrancamos desde las 16 horas más o menos, van a entrar a tocar las bandas, viste, van a haber 4 o 5 bandas aproximadamente. Creo que no me faltó ningún detalle de ajustar, creo, se trabajó muy seriamente para que este evento salga excelente. El tatuaje hace años, hace ya unos 4 o 5 años que viene creciendo en la zona, cada vez más, hay más tatuadores en la zona, hoy por hoy tenés, hay mucha más facilidad de llegar a tatuar, porque tenés mucha más información en internet y todo, bueno, hoy por hoy hay un grupo de tatuadores en Trelew que también abrió sus cabezas y hoy por hoy, si te tiene que dar una mano y enseñarte, se hace. Lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, yo unía a los tatuadores de Trelew, a los tatuadores de la zona, y bueno, ahora estoy haciendo una unión con tatuadores de todo el país, hoy por hoy me están mancando en este evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!